Algunos días en la ruta y las cosas pierden cualquier sentido. Ella ahí, en ese gesto tan simple, me recuerda el momento en que todo esto comenzó. La ruta y las cosas pierden. Diez años juntos, ella cada día más joven y yo sintiendo el paso del tiempo. Tomamos la decisión de hacer un viaje, para ver si recuperábamos aquel amor o lo perdíamos para siempre. Nos imaginamos como los banderantes del Brasil, saliendo en busca del preciado Dorado. ¡Gracias! 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 De repente, todo aquello se convirtió en rutina. Con el tiempo, el poco deseo que yo sentía por su cuerpo, fue desapareciendo hasta llegar a nada. Y de nada, se fue transformando en una especie de asco. Repulsión. Del Amado ¡Gracias! 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 La pieza de nuestro Chevette llega al día siguiente. 24 horas forzadas en esa pequeña ciudad, que no figura ni en los mapas. 16 horas. Ya goto la pieza de nuestro aire adentro de este reto. Ya, ya sé, ¡Mira! 16 horas después de la parte de este día. 17 horas se ponen en mas. 17 horas. 16 horas de la parte de este reto. 19 horas. 20 horas. 20 horas. Gracias. 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 Al día siguiente cuando desperté, ella había partido, sin dejar rastro alguno. Ahora era inevitable que cada uno siguiera su propio destino. Gracias. Gracias. ¿Dónde va usted? Brasília. ¿Y usted? Yo también. Sube ahí. ¿No tiene miedo de andar solo así? No, estoy viajando así desde Santos. ¿De dónde va usted? Brasília. ¿Y usted? Sube ahí. Sin combinar nada, entramos en este juego Buscando el momento en que se dibuje la pasión Suscríbete al canal Suscríbete al canal La primera vez, normal, como cualquier otra Después, nos miramos a los ojos y la pregunta ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Extraños, eternos desconocidos ¿Quién era ese hombre? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video